En este video vamos a jugar Rainbow Friends, pero yo voy a ser Orange Lo que me pregunto es que pasará con Orange entonces en la noche 3 Porque ya ven que en la noche 3 pues sale Orange, ¿no? Entonces yo creo que van a tener que quedarse al final para ver que pasa con Orange Porque quien sabe si va a salir o si yo me voy a convertir en rapidísimo, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a buscar los bloques, ya llevamos 3 bloques encontrados Hay que buscar los siguientes bloques, ¿vale? A ver No hay ningún bloque por aquí, vamos a ir hacia la derecha Ok, ok, nada, vamos hacia el teatro Oh, el amiguito, oh, ese está chido, ese skin, ese skin está chido, a ver Vamos, ok, no está Purple todavía, pues es solamente la parte de Blue ahorita Entonces pues no importa, ¿no? A ver, van 8 bloques, van 8 bloques, chicos Y no encuentro ninguno porque todos se los están llevando Oh my God, Papu, esto no es épico, Papure Ah, está chida tu caja, amigo A ver, ok, ya vamos un bloque encontrado, vamos a ir a dejarlo Vamos, 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 ok, no he visto a Blue, chicos Oh, ahí está Blue, oh my God, Papu, oh my God, Papu Ahí está Blue Ah, Blue, adiós Blue, no, no me sigan, no me sigan, no me sigan Ey, Blue, corre, 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 Orelch, corre Oh my God, Papu, mira cómo me burlo de ti, Blue Me burlo de ti tirándome al piso a dormir, amiguito Blue Adiós Blue, nos vemos hasta la próxima, amiguito A ver, llevamos 11 bloques, ok, no hay ninguno por aquí todavía Bueno, amigo, a ver Oh my God, Papu, no encuentro ningún bloque, chicos No sé dónde están los bloques, qué onda, quién los tiene Al de seguro alguien los trae y no los ha ido a dejar Ya van 15, a ver Aquí ya revisamos, chicos, aquí fue donde vinimos Vamos a ir hacia el lado izquierdo del mapa A ver si casualidad encontramos otro bloque por acá Porque, pues, no encontramos ningún solo bloque Oh my God, Papu, ok, vamos a dormir, a ver No, aquí tampoco hay nada, vamos a echarnos una meme Ok, vámonos, a ver No encuentro ningún bloque, a ver, vamos a ver en el baño, a ver Hola, amigo Caja, ¿cómo estás? Tampoco hay bloques, les digo Ya hay 22 bloques, solo faltan dos bloques más Pero estoy seguro que alguien los debe de tener Estoy seguro que alguien más los debe de tener Chicos, recuerden también que estamos haciendo un speedrun Entonces, como pueden ver, el contador abajo a la izquierda Tenemos que pasar lo más rápido posible que podamos, ¿vale? Si alguien lo rompe, déjenme en los comentarios Déjenme saber cuál es su récord, ¿vale? Agarren un celular y marquen el contador Para ver cuánto tiempo se tardan ustedes en hacer Este speedrun de Rainbow Friends, ¿vale? A ver, nosotros ya casi acabamos la primera noche, chicos Entonces, no hay problema Pero, a ver, ¿dónde están los últimos dos bloques, chicos? ¡No encuentro los últimos dos bloques! Oh my God, Papus, a ver Por favor, ya quiero pasar Necesito llegar a la noche 3 Quiero llegar a la noche 3 para ver cómo está Orange Quiero ver si sale un Orange o no A ver si sale mi hermano ¿Se imaginan que salga un Orange color verde? ¿O un Orange azul? Porque pues yo soy el Orange original, ¿no? ¿Cómo estará eso, chicos? Ahí están los bloques, ya salieron a través de las paredes A ver Oh my God, amiguita No, por favor, ahí ya trae los dos bloques, creo Velos a dejar, niña Velos... Ah, no, ahí está el otro bloque arriba a la izquierda Ya lo vi, ya lo vi A ver, ¿dónde está? Tenemos que ir por acá Me estoy desesperado Porque no encuentro los bloques Ah, me voy a quedar dormido Bueno, a ver Vamos a buscar A ver Por arriba en el teatro Ya no veo el bloque Ya no veo el bloque a través de la pared Porque ya lo agarró alguien Ya nada más falta un bloque, chicos Y creo que ya lo trae alguien Nada más hay que esperar a que venga a dejarlo, ¿vale? Hay que esperar a que venga a dejarlo ¿Crees que es él? ¿Hola? ¿Tú eres el del bloque? No, amigo Tú no eres del bloque ¿Cómo que te pones de modo caja, chico? No ¿Dónde está el fluker? Ah, ya Ok, chicos Vamos a la siguiente noche, ¿vale? Oh, my God Ahí está Green Ahí está mi hermano Ahí está mi amigo Green Ahí está mi amigo Green Y yo soy Orange A ver Me dieron 50 monedas, chicos ¡Woo! Ok, según hay que descansar Que lo vamos a necesitar para mañana Sí, sí, sí Ya sabemos eso, abuelito A ver, vámonos Sigo siendo Orange, chicos Pensé que me iban a quitar a la Orange Porque, pues, ya les dije que va a salir Orange Oh, my God No me he dado cuenta que aquí duermen ellos Miren La cama de Green La cama de Red Me voy a dormir, chicos Oh, my God, papus Qué rico es dormir en la cama de Green, ¿eh? Ay, qué rico duermo A ver Ok ¿Qué sigue? Parece que Green se ha despertado, amigos Creo que sabe que estoy aquí Oh, my God, papus No hay que preocuparnos por él Ay, es ciego Ok, 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 ok ¿Cómo puede atraparme si Green es ciego? Siempre me he preguntado eso ¿Cómo Green me puede atrapar si yo soy ciego? Digo, si es ciego Green A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, hay que encontrar los paquetes de comida Llevamos Uno Ah, me ganaron el otro paquete de comida, chicos Pero bueno, no importa Vamos a seguir a toda la manada Vamos ¿Por qué ellos caminan más rápido que yo? Creo que porque son Roblox players Porque yo siendo Orange No camino nada rápido, oh my God, papus Ah, no me importa No me sigues No me alcanzas Blue, eres más lento que yo Porque yo soy Orange Y soy el más rápido de todos los Rainbow Friends Así que a ver Vamos a poner la comida Llevamos dos comiditas, chicos Llevamos dos comiditas ¿Dónde está el resto de comidas? A ver Hola, amigo Blue Me burlo de ti, amigo Blue Ja, ja, ja No me ves, amigo Blue Pero chicos, chicos Ay, pensé que me iba a agarrar Pero no, no me pudo agarrar No me pudo agarrar el Blue Estás muy lejos de mí, amigo Blue Aléjate de mí, amigo Ok, a ver ¿Dónde está? Ok, llevamos Otra Ya llevan seis pedazos de comida, chicos Ya llevan seis pedazos de comida Chicos, no recuerdo si en esta noche ya sale Orange o no Y digo, y Purple Según yo, no, ¿verdad? Creo que ahorita todavía nada más está Green Y Blue, ¿verdad? Creo que sí, nada más está Green y Blue ahorita Pero ok A ver, vamos a seguir usando Veo que lleva una Este compadre lleva una A ver, yo llevo una también Llevamos nueve Hay que ver si encontramos más de comida Más paquetes de comida Porque no encuentro ninguno Oh my God, Blue Oh my God, Blue Corre Corre, Orange, corre Ok, oh my God Encontraron a Karim Kapop F por Karim Kapop Oh my God También encontraron al WGS Pobrecito, amigo Pobrecito, chicos Pobrecito A ver, vamos a la parte de abajo A mi casa Oh my God Ahí está Green Está Green Ah, pero no me ves, Green No me importa Ok, otro paquete de comida Let's go, let's go, let's go Otro paquete de comida, chicos A ver Ya van nueve Y yo llevo dos Llevamos once paquetes de comida, chicos Encontrados Once paquetes de comida Ya no faltan muchos Faltan cuatro Oh my God Se lo están comiendo frente de mí Pobrecito 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 Pobre cosita fea Ok, a ver Vamos a ver Si encuentro los últimos paquetes de comida Ok, ya encontraron otro Ya vamos tres Ah, pues yo traigo los dos Yo traigo los últimos dos Vamos a ponerlos Vamos a ir a ponerlos Ahí quiero dejarlos Yo traigo los últimos paquetes de comida Ahí quiero dejarlos A ver Dónde está Dónde era por acá, ¿verdad? Sí Al teatro Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a la tercera noche Vamos a la tercera noche, chicos Let's go Let's go, chicos Oh my God, papus Ahora sí viene lo épico Oh my God, papus Esto va a ser épico, papus Oigan ¿Soy yo? ¿Me van a quitar a Orange? Chicos, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase, chicos? Déjenme en los comentarios ¿Qué creen que pase en este momento? ¿Voy a dejar de ser Orange? ¿Será que deje de ser Orange? ¿O? Salga otro Orange Oh my God, papus No lo sé, amigos No lo sé A ver, veamos Veamos Ok, vamos a esperar a que salgamos de aquí Vamos a dormir de mientras en mi sillón Ok Hoy es la última noche Después encontrarás Ah, no Después de que repares mi máquina Te mostraré por qué están aquí Ok, veamos A ver, ¿por qué estamos aquí, amigo Red? Oh ¿Por qué las ventilas ahora están regando? No lo sé Tú dime, amigo Red A ver Veamos, chicos Salgamos de aquí Ok, encontrar 14 fusiles Chicos, ya vas a encontrar los 14 fusiles Y no llevamos ninguno A ver, vamos a ver Vamos a correr por aquí Vamos a bajar No veo ninguno Hello Oh my God Aquí sale Purple Hay que tener cuidado con Purple, chicos Pero uno de esos Nos caga las patas y nos lleva, eh Ok Encontramos una ventila, amigos Llevamos Una ventila, perdón Un fusil Llevamos un fusil Faltan 13 Faltan 13 fusiles más, amigos Ok, no está Purple Podemos pasar Sí, sí, podemos pasar Ok Otro fusil Llevamos dos fusiles, amigos Creo que el máximo que podemos cargar son 10 Y luego hay que dejarlos a fuerzas Ok, tampoco está Purple Ok, a ver Llevamos tres fusiles, amigos Llevamos tres fusilitos Ok, aquí está otro fusil Cuatro Aquí está otro fusil Cinco fusiles Ok, chicos Ya casi Ya casi Ya no faltan muchos Seis fusiles con este Hemos agarrado seis fusiles, chicos Estamos On fire Vaya, estamos on fire Llevamos todos los fusiles nosotros Y nuestro equipo, ¿qué? Nuestro equipo no está haciendo nada, amigos ¿Por qué? A ver, ¿dónde están los demás fusiles? Ah, no, no, no Esto no era un fusil ¿Dónde están los demás fusiles, amigos? A ver, veamos Sigamos corriendo Sigamos corriendo Oh, no veo nada por aquí No se ve ningún fusil por aquí, chicos Así que vamos a ir a dejarlo Llevamos siete Y con eso ¡Ay! ¡Ay! Llevamos un green Ok, ya llevamos diez Llevamos diez fusiles, chicos A ver en total, ¿ok? Faltan cuatro fusiles más, amigos Cuatro fusiles más Y terminaremos esto ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Orange? ¿Hermano? ¿Hermano gemelo? ¿Dónde está mi hermano gemelo? Quiero ver a mi hermano gemelo ahora en este momento, chicos Quiero verlo ya ¿Dónde está? Oh my god, papus Pero no veo el No veo el caminito de Orange Ya ven que Orange siempre pone un caminito, ¿no? Ah, ahí está el caminito ¿Hermano? ¿Hermano Orange? ¿Dónde estás, hermano Orange? Oh my god, papus Viene Blue por mí Viene Blue por mí No, me voy a hacer modo caja ¡Modo caja, Orange! ¡Oh my god! ¡Que le sale la cabeza a Orange! ¡Se le sale la cabeza a Orange! Y aún así no me puede ver Blue No sabía ¡Lol! Ok, vamos a quitarnos el modo caja Y vámonos de aquí, ¿vale? Ok Vamos a correr ¿Dónde están los últimos fusiles, amigos? Este está en modo caja ahí No inventen Se pasa de lanza de este chico Ok, a ver Ya vamos a esperar A que si no que salgan por la A través de la pared Ah, ahí están Ahí están los fusiles, ¿no? Ah, no, no, no ¿Sí es un fusil? No, no No logro distinguir, chicos Creo que sí es un fusil Eso que se veía a través Ese punto blanco Ah, sí, sí Ese último fusil Ya pusieron 13 Falta un fusil Vamos por él Vamos por él a ver si no me lo ganan, amigos Hay que ir por ese último fusil, chicos A ver ¡Oh my god, no! Ahí está Blue ¡Modo caja! ¡Modo caja! Ah, modo caja Estamos a salvo, amigos Estamos a salvo, amigos Ok Hay que ir para allá Vamos a seguir a Blue Vamos a seguir los pasos de Blue A ver qué pasa, chicos Ya solo falta un fusil Y vamos a ir a la última No hay que tendremos que prender la electricidad Oh, hay que ir por las lámparas, ¿verdad? Sí, sí, sí Hay que ir por las lámparas Encuentro una manera de prender el generador Ok, vamos a encontrar una manera de prender este generador ¿Quién sabe? Tal vez nos dejan salir después de esto ¡Oh my god, papus! Esto no es épico, chicos ¡Vámonos! ¡Let's go! Ok, vamos a agarrar la lámpara, chicos Vamos a agarrar las lámparas para ver si podemos Pues encontrar algo porque ¡Oh my god, papus! Hay que encontrar las nueve baterías A ver, veamos Vamos a agarrar la lamparita ¡Let's go! Vamos a ver Ok, ok Aquí hay una ¡Oh my god, papus! Ya me la ganaron ¡Ah, me ganaron las dos baterías, chicos! No puede ser Bueno, no importa ¡Ay, viene Blue! ¡Oh my god! ¡Ay, ahí está Garing! ¡No! ¡Oh! ¡No me tocó! ¡No me tocó! ¡Oh my god, papus! ¡Me sudó! ¡No manches! ¡Ah, está Orange! ¡Digo, Purple! ¡Oh my god, chicos! ¡Estamos rodeados! ¡Nos rodearon ahora sí, eh! Ahora sí nos rodearon los amigos Los Rainbow Friends, eh Nos rodearon nuestros amigos, chicos A ver, hay que esperar a que se vaya Purple Vamos a esperar a que se vaya Purple Porque no me quiero arriesgar a pasar por ahí Ya ven que luego te atrapa Y ya casi pasamos como para que Nos atrape A ver Vete ya de aquí, Purple Purple ¿Qué estás esperando, amigo? ¡Vete! ¡Oh my god! Bueno, X Vámonos por otro lado nosotros ¡Oh my god, papus! De serio que casi nos agarran todos, chicos A ver Vamos a caminar Todavía no ponen ninguna batería, mis amigos A ver Vamos a ver si hay una batería por aquí Nada, nada Nada Tampoco Aquí siempre hay una batería y no hay ¡Oh my god, papus! Ya pusieron dos baterías Ok, faltan siete baterías nada más Vamos a ver si las encontramos ¿Vale? A ver No se ve nada todavía No está Purple aquí Entonces no hay ningún problema Para mí el único problema es Purple En serio Purple me da miedo que me agarre La primera vez que jugué Rainbow Friends Purple me dio un susto enorme, chicos ¡Enorme! A ver Vamos a ver si por aquí hay una batería Nada Aquí nunca hay nada En ese cuartito nunca hay nada Nunca encuentro nada en ese cuartito, amigos A ver Vamos para arriba Ok ¡Oh my god! Ahí viene Orange ¡Oh my god, papus! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh my god, papus! Bueno No importa Vamos a hacerlo de nuevo, chicos Me comió mi amigo Orange Así que, pues, bueno Vamos a seguir Vamos a Faltan tres baterías Lo volví a pasar todo, chicos Pero pues no se los voy a volver a mostrar Porque, pues, no van a querer verlo de nuevo Así que vamos a volver a pasarlo todo Pero ya Bueno, ya lo pasamos todo Entonces nada más faltan tres baterías de encontrar ¿Vale? A ver No puede ser, chicos Se me haya agarrado mi hermano Orange, ¿eh? Hermano Orange ¿Por qué eres así conmigo, hermano Orange? A ver Vamos Vamos No hay nada por aquí Faltan dos baterías nada más, chicos Faltan dos baterías Pero ¿dónde están? No las logro encontrar En serio no he encontrado ninguna batería, amigos No sé si alguien las traiga ya ¿O qué onda? Ahí estaba Purple, ¿eh? Oh, aquí están Aquí están Aquí están Ahí está la otra Dale, vámonos Vámonos a ponerlas Let's go, chicos Ya nos van a dejar salir Ya nos van a dejar salir, chicos Vámonos Vamos a prender electricidad, amigos Oh, my God Papus Hemos prendido electricidad, chicos ¿Ahora qué pasa? ¿Qué seguirá ahora? Ok Parece que estamos de vuelta en el negocio A ver Gracias por prender electricidad De nada, amiguito Creo que ahora sigue Si no me equivoco Lo de Escapar de Blue, ¿verdad? Escapar de Blue Que está apagado ahí en el escenario, ¿no? ¿O no? Creo que sí A ver, vamos a ver Vamos a hacer una fiesta de despedida Ok, vamos Asegúrate de que todos Canjeen sus tickets Ok, amiguito Me aseguraré de que todos Canjeemos los tickets, bro Let's go Después de la fiesta Nos dejarán ir a todos Lo prometo Ok, amigo Red Creeré en ti, amigo Red Aunque me hiciste un monstruo Así que no sé si debería confiar en ti Porque me hiciste un monstruo ¿Ustedes confiarían en Red? A ver Vamos, tenemos que poner el ticket ¡Listo! Vámonos Ahora sí ¿Qué pasará si no ponemos el ticket, chicos? ¿Será que no podamos salir? Un día de estos voy a intentar No poner el ticket A ver qué pasa, chicos Ah, miren la cama de Pink o Purple No sé cuál cama era Pero bueno, no importa Vámonos, a ver Estoy feliz de que puedas hacerlo ¿De qué lograste hacerlo? Prepárate para un delicioso pastel de despedida Ok, a ver Red Ojalá que no esté envenenado ese pastel Red Una vez que todos tengan una rabanada de pastel Los dejaré ir Ok Veamos, chicos Veamos ¿Qué hay que hacer? Hay que salir Ok, empujar los cubos Ahí está Blue, chicos Ahí está Blue Oh my God, papus Somos cuatro personas todavía, chicos Oh my God Oh my God Reventaron un balón Un balón Un balón, un globo Oh my God, papus Hay que pasar Ya abran Vámonos No revienten los globos, chicos Con cuidado Con cuidado Ok, vamos a pasar Todos logramos pasar, chicos Pero ¿Ahora qué va a pasar? Creo que ahora viene Blue por nosotros, ¿verdad? Oh my God Se va a reventar el globo No Ay, perdón, chicos Perdón por estornudar Oh ¿Qué hay que hacer? Hay que tirar los bloques Hay que tirar los bloques Tiren los bloques, chicos No, hacia el otro lado Tírenlos, tírenlos Que viene por nosotros Blue Tiren los bloques Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ok Ok, chicos Podemos irnos ya Tranquilito Despacito A ver ¿Ahora qué? Ok, es para acá Ay, no quiere caernos, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué burro! Se cayó Póngale cero, chicos Se cayó No manches Y lo encontraron por eso ¡Ja, ja! Pobrecito Bueno, no importa Nosotros ya estamos hasta acá Ya estamos del otro lado, chicos Ya hemos logrado salir ¿Ahora qué falta? Ah, Blue tiene que salir de ahí, ¿verdad? Ahora Blue nada más tiene que salir de ahí Vamos a completar este speedrun, amigos Vamos a completar este bello speedrun A ver, hola ¡Hola! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí viene Blue! Chicos, recuerden suscribirse si quieren eliminar a Blue, ¿eh? ¡Ah! ¡Adiós, Blue! Cuídate, amiguito